Juanma Moreno coge fuerzas y exprime motores. Vamos a meter la sexta marcha a Andalucía para poner una Andalucía en funcionamiento. Vamos a poner Andalucía en marcha para que cree oportunidades, para que los inversores se fijen en Andalucía, en todas y cada una de las potencialidades, para que llegue dinero a Andalucía, para que eso se traslada en oportunidades y puestos de trabajo. Yo sé cómo hacerlo, tengo un equipo experimentado, y por eso yo puedo decir con la cabeza alta y mirando a los ojos de los andaluces que si me dan la oportunidad el próximo domingo, en dos años yo voy a crear más de medio millón de puestos de trabajo en Andalucía, más de medio millón de oportunidades para los jóvenes, para las mujeres, para los parados de larga duración, para todos y cada uno de los andaluces que se lo merecen. El candidato popular a la presidencia de la Junta de Andalucía prosigue con su campaña de propuestas positivas y lamenta la gestión del Partido Socialista. Los andaluces y las andaluzas merecemos un nuevo Gobierno, un Gobierno que cambie la situación actual que vive Andalucía, un Gobierno que tenga otra forma de gobernar, una forma de gobernar respetando a los alcaldes y a las alcaldesas de toda Andalucía, sentándose junto con ellos, metiendo el hombro, sentándose a hablar y decir en qué te puedo ayudar, alcalde, en qué te puedo solucionar, cómo tú y yo podemos solucionar el problema de los vecinos. Queremos un nuevo modelo basado precisamente en la eficiencia, en saber ordenar tu casa, en lo que han hecho los alcaldes del Partido Popular, en tener orden en las cuentas públicas, el saber gestionar. Moreno ha participado esta tarde en un mitin en Guadix, Granada, donde ha vuelto a mostrar su empatía con los desempleados andaluces. A mí me duele, eso me hace acostarme por las noches con el sufrimiento compartido de mis vecinos, de mis ciudadanos, y me hace pensar todos los días cómo puedo yo solucionar este grave problema que tenemos el conjunto de los andaluces. Y yo sé cómo puedo solucionarlo. Andalucía es una tierra rica, es una tierra que tiene capacidad, que tiene talento para salir adelante. El presidente del PP andaluz ha recordado que todos los votos que no vayan destinados al Partido Popular, al final son como afluentes que derivan en el mismo río de continuismo socialista.